Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Vázquez Ardila, asesor jurídico de la Alcaldía Municipal. Sobre el caso del señor Silverio Paredes, conforme lo acaba de manifestar nuestra alcaldesa, lo cual ya hay conocimiento de él, de Silverio Paredes, él desde el año 2003 fue pensionado del municipio y está recibiendo mensualmente su respectiva mesada pensional. En los actuales momentos se está recibiendo aproximadamente 1.250.000 pesos mensuales de pensión de jubilación. Quiere significar con ello que él no es una persona que esté en estado de vulnerabilidad, que no tenga asistencia médica, etc., etc., como él lo manifestó en el derecho de bendición que presentó a la alcaldía y como lo está reiterando ante muchas comunidades. Entonces, da a entender que es que el municipio no ha querido colaborarle y con esto nos damos perfecta cuenta que el municipio está a paisalbo con él en todas sus obligaciones, simplemente estamos esperando que se defina la controversia a nivel del juzgado único laboral del circuito de Barranca Armeja, donde él está representado a través de su respectiva apoderada judicial. ¿O sea que la alcaldía está dispuesta a llevar con don Silverio? Claro. Nosotros, como lo manifestó nuestra alcaldesa, en los actuales momentos de capital no se le alcanza a deber siquiera 9 millones de pesos. Más sin embargo, en la pancarta que él tiene allá en el parque, dice que el municipio le dé 27 millones de pesos. Entonces, actualmente no se le dé por capital ni siquiera 9 millones de pesos y el municipio, en aras de solucionar la problemática, está dispuesto a hablar con él o con su familia o con su apoderada para llegar a algún acuerdo definitivo. Muchas gracias. Bueno.